Hola, hola, bienvenidos a Perfacil, el sistema más fácil para preparar vuestro título nótico, el que se os ponga por delante. Y si se os pone por delante el capitán de yate, un consejo, podréis aprobar el capitán de yate, nunca seréis capitanes de yate, os lo digo yo. Por eso, os recomiendo que vayáis de la mano de alguien que os lleve derechos al capitán de yate, con sistemas fáciles a poder ser. Os voy a enseñar en un minuto cómo podéis situaros con la estrella polar. Esto es la esfera celeste, el eje del mundo, el ecuador celeste, y aquí está la estrella polar, en el polo, en el polo, PP' QQ'. Es una estrella que siempre está en el mismo sitio, la única estrella que está en el mismo sitio. Y da la casualidad de que si este es vuestro campo de visión, ZZ', zenith nadir, y este es el horizonte norte-sur, la estrella polar está aquí. Si vosotros, en el momento del crepúsculo, cogéis la altura, que es lo que se eleva del horizonte, resulta, resulta que como esto es la latitud, y esto es 90 menos L, y esto vuelve a ser la latitud, que esto, que es la altura, pues es igual a la latitud. Entonces, vosotros, con vuestro sextante, si en el momento del crepúsculo observáis la altura de la estrella polar, la altura es igual a la latitud. Así de fácil es situarse en la mitad del charco. Por esta, virli-virloque, asociación de los elementos, la altura es igual a la latitud. ¿Qué es lo que quieres saber la latitud? Pues con el sextante coges la altura del astro al horizonte, y solamente haciendo eso, estáis situados. Esta es la latitud, latitud por la polar. Así es, y así os lo he contado. En un minuto, cambio y corto.